Hoy toca hablar de drones, en concreto de este, que se llama Claudio Un Cuarto. Os voy a explicar lo primero de dónde viene el nombre, de dónde viene semejante tontería. Y después os quiero contar qué modelo es, por qué yo utilizo este modelo, cómo lo llevo guardado, primero para que vaya protegido, y segundo, y muy importante, para que sea fácil de usar y lo utilicemos, porque si no al final no lo usamos. Y los accesorios que llevo en la moto también para esto mismo, para que sea todo fácil de usar y para que fluya. Al final este es el primero de dos o tres vídeos que van a hablar sobre el drone, un poco con ese fin, y es que, sin fliparnos mucho, porque yo no soy técnico ni os voy a contar cosas muy complejas, sino fáciles, pero que le saquemos el mayor partido posible al drone, ya sea en nuestra moto o si viajáis en bici o incluso en furgo o en coche, nos vale en cualquier caso, creo. Insisto, a nivel usuario, sin fliparnos mucho. Y nada más, vamos con el vídeo. No sé si vosotros lo escucháis, a mí me viene como la música de una cabecera o algo. Bien, rápidamente y sin perder mucho tiempo, este drone se llama Claudión IV, obviamente porque es el cuarto, los tres anteriores de una forma u otra los estrellé, luego los he ido arreglando, vendiendo o dejándose los amigos, que están por ahí distribuidos por el mundo, y se llaman Claudión todos desde el año, no me acuerdo, 2016 creo, en el que estaba en un parque nacional que se llama Little Sahara, haciendo un vuelo en el que estaba yo solo, por supuesto, como siempre, el drone me iba siguiendo y de repente se volvió loco. Y empezó a hacer unos planes inverosímiles que nunca entendí por qué, de repente se iba para atrás o me hacía un seguimiento lateral increíble y me adelantaba, no sé, se volvió loco. Entonces pensé que se había vuelto director de cine, realizador o como mínimo súper cámara, pero muy bueno. Y entonces, en ese momento decidí nombrarle, pues, no sé si os acordáis, pero supongo que sí, Ewan McGregor Charlie Burman, de donde viene mi nombre, el cine Ewan, llevaba en un cámara que era maravilloso y nos caía bien a todos, se llamaba Claudio. Bueno, pues de ahí viene lo de Claudio. Perdónad. Yo utilizo el Mavic Pro 2, que es este modelo de aquí. Yo siempre he utilizado DJI, la verdad, como la mayoría de la gente que conozco y que veis estos vídeos y que yo sigo en internet, todo el mundo usa DJI, casi todo el mundo, pero que sepáis que el razonamiento que os voy a dar, pues, es aplicable a otras marcas con sus modelos, que yo desconozco, la verdad. Lo que os quiero contar es que dentro de los drones que caben en una moto fácilmente, hay una gama, digamos, yo creo que hay tres en este momento. Dentro de DJI está el Mini, el Air 2, que estaría en el Mini, que acaba de salir y que tiene una cámara muy espectacular y muy buenas características, y el Pro 2. Yo creo que por calidad, o sea, con todos los drones puedes hacer muy buenas tomas, la verdad, muy buenas. Obviamente, la cámara mejor es la del Pro 2 y a mí, pues, me gusta tenerla mejor posible porque al final, pues, bueno, me dedico a esto y porque soy bastante flipado, pero realmente no es necesario. Incluso con el Mini te puedes hacer unas tomas muy, muy buenas, ¿no? La razón fundamental por la que yo llevo este y no me planteo cambiar a el Air 2, por ejemplo, que acaba de salir, es por el tema sensores. Es decir, este es el único que tiene el sensor delante, detrás, abajo, izquierda y derecha. Y lo he dicho al revés. Me adeba. En los laterales. Y eso, teniendo en cuenta que yo viajo en moto y que esto lo estoy haciendo principalmente para la gente que viajáis en moto, aunque también en vicio, en furgo o lo que sea, pero que al final el drone está volando solo la mayoría de las veces. O bien porque me va siguiendo de atrás, me hace un seguimiento lateral, que para eso son clave los laterales, o incluso a veces que va delante de mí. Siempre que se me han estrellado los drones ha sido porque no tenían los sensores, ¿no? Porque se han dado. Que al final yo voy conduciendo la moto, casi siempre además los vuelos los hago en pista, en off-road, en terracería, y no tienes ni capacidad de reacción, o sea, ni lo puedes... Necesitas que el drone sea lo más autónomo posible. Y por eso, cuanto más sensores tenga, pues obviamente mejor te ahorras disgustos y también seguridad. Porque al final, oye, pues estás volando una cosa ahí en el aire y pues te puedes llevar un susto, la verdad. En fin, que esa es la razón principal por la que yo uso este drone, el Mavic Pro 2. Insisto, no es necesario gastarse lo que vale este, o sea, si es un vídeo para... Si estáis grabando para vosotros, para vuestras vacaciones, incluso para hacer los motoblogs, para todo, y desde luego para mí, de sobra mi día, con cualquiera de nosotros sacaríamos unos resultados espectaculares. Pero, si quieres hacer plana de consensos que va de suelo, que ya os explicaré en los siguientes vídeos, cómo lo hago para que hueles solo, si quieres eso, pues cuanto más sensores tenga, menos disgustos te llevas. Y esa es la razón. Bien, lo siguiente que os quiero contar es, para que utilicemos el drone en un viaje en moto, o en bici y tal, o sea, al final, o lo tienes muy fácil o no lo haces, porque es un engorro. Ya sabemos todos cómo es, vas sudado, con el casco, la chaqueta, o sea, lo tienes muy facilito o no lo utilizas. Y es lo que quiero contaros, cómo lo hago yo para que sea lo más fácil posible. Y todo esto os lo voy a contar en la moto. Yo antes que tenía el Phantom, lo llevaba en el top case, pero ahora, gracias a que tengo el Mavic, tanto el 1 como el 2, me cabe en la bolsa de depósito, que para mí es el lugar ideal. Primero, por la comodidad, que lo tengo aquí delante, y segundo, porque creo que es la parte de la moto donde menos vibra y donde más protegido va en caso de accidente. Normalmente aquí no suele golpearse nada, ¿no? En las laterales es un desastre, por vibraciones y por golpes. El top case vibra mucho, aunque va bien protegido, pero vibra mucho. Y el petate amarillo sería ideal, porque ahí tampoco vibra mucho y va muy protegido, pero claro, sacarlo y meterlo, pues no, al final no lo haces. Entonces, la bolsa de depósito creo que es el lugar ideal. O al menos eso pienso yo, porque esto, no sé. Un gadget que es clave para que todo esto fluya es el soporte para el mando. En el caso, yo uso el Mavic, el mando del Mavic tiene este enganche, que es muy cómodo. Cuando está nuevo, como es este caso, la verdad es que cuesta un poco más. ¿Ves? Se engancha así. Es un poco incómodo de sacar. Entonces yo tuve la fortuna de que en un golpe me lo cargué y se rompió la mitad. Y casualmente ahora engancha exactamente igual de bien. O sea, mucho más cómodo, engancha bien y no se cae. Así que no os voy a decir que lo rompáis, pero casi sí, ¿eh? El tema de este enganche es que normalmente viene aquí con una cosa para el manillar, tanto para moto, para bici, pero es súper débil y se rompe rápido. Yo ya he hecho varios gadgets y al final este que me lo hizo David en rol en motor, entonces llevo un chisme de estos RAM con una bola atornillado al mando y tal. Y lo engancho aquí. Acabo de darme cuenta mientras editaba el vídeo que ya no se fabrica o ya no se vende en Amazon este soporte. Así que os recomiendo que pongáis soporte, mando, dron o vuestro modelo en Amazon o donde sea e intentéis encontrar algo que se adapte a vuestras necesidades. La verdad es que este funcionaba perfecto. Es una pena. Menos mal que tengo vos. Bien, pues para mí la mecánica es la siguiente. O sea, yo voy flipadillo con mi moto por ahí conduciendo, veo la toma donde creo que puede molar, paro la moto, me quito los guantes, los suelo poner aquí delante o aquí delante también, abro la funda esta del depósito, lo primero probablemente saco el mando, hago así, clac, clac, le meto las ruedecitas estas que es bastante fácil. Bien, lo siguiente y es muy importante, yo llevo siempre el móvil aquí, con el cable cargando a la toma de 12 voltios. Entonces lo que hago es saco el cable de aquí, de la toma de 12 voltios, la engancho aquí debajo, esto es súper rápido y lo único, eso sí, es girar el RAM este y poner el teléfono en horizontal. Todo súper rápido, saco el dron, le quito el protector del gimbal, saco las hélices, obviamente, para adelante, para atrás. Y lo primero que hago, y creo que es como se debe hacer, es enciendo el dron. Con esto ya encendido el dron, lo que hago es, enciendo el mando, obviamente. Entro en la aplicación de DJI con la otra mano, junto estos dos dedos de aquí, se enciende y despacito, para tener cuidado, lo subo. Y ya está volando. Y ahora ya me podría enredar. Como no quiero que esté volando mucho rato, porque estoy en un sitio con gente, lo voy a bajar. Ven aquí, Claudrion, ven. Y por último, está el tema de las baterías, que para mí es esencial. En días muy largos, yo llevo tres, y días muy intensos de moto y de paisaje se quedan cortas, entonces tengo que ir siempre cargando una. Para eso tengo el accesorio que lleve con el propio DJI, que es el cargador de toma de 12 voltios. Si tienes espacio en la bolsa de depósito delantera, ahí perfectamente puedes llevar la batería cargando. En mi caso, que no es que lo llevo siempre lleno de cosas, tengo una toma de 12 voltios en la parte trasera. En la 800 llevaba el top case, que ahí llevaba de todo cargando, porque tenía una toma ahí. Y ahora la llevo en un lateral, porque no llevo top case, cosa que agradezco mucho, por cierto. Pero, bueno, pues o bien engancho la batería al petate, o la meto en una lateral de aluminio, porque, por desgracia, ya no están perfectas de tanto golpe. Entonces siempre encuentro un lugar donde llevar siempre una batería cargando, que para mí es excepcional. Y nada más, que hasta aquí el primer vídeo de esto del manual del dron, que va a haber dos o tres, que estarán cuando buenamente puedan. Ya no hay frecuencia de domingos, como podéis observar. Es decir, este tipo de vídeos estarán cuando tengan que estar. Si os interesa mucho, suscribíos y dadle a la campanita para que os avise. Y os recuerdo, por supuesto, muy importante, que esto sigue siendo un canal de viajes en moto y el formato principal es el de viajar en moto por el mundo. Pasa que ahora, por desgracia, no se puede. Así que vamos a aprovechar para hacer estos vídeos. Y probablemente ya los tengo casi decidido. Voy a editar la etapa 2, 3 y 4, que están sin editar. Nada más. Gracias por estar ahí. Seguimos viaje de una forma u otra.